hola qué tal yo les bendiga aquí mauricio qué tal saludos quiero enseñarles en esta vez un tutorial de soy un altar de julio melgar quiero primero darle la bienvenida a todos aquellos nuevos suscriptores gracias por apoyar el canal vamos subiendo poco a poco si tienen algún canto que necesiten o alguna estrofa o algún coro aún una alabanza cuando más díganme que necesitan en el comentario lo pongo y yo trato de checar lo más pronto que se pueda para poder enviárselos y esta vez quiero mandarles bueno ya no me acuerdo que me pedió el canto de este soy un altar me lo acaban de pedir también estoy tratando de hacer la lista vieja y nueva pero bueno voy a poder subir este canto primero lo toco y luego te lo enseño voy a tratar de acercarme creo que dejé muy lejos la cámara este hoy se puede aquí sería hermoso que estás aquí lo toco primero aquí tan cerca de mí eres todo lo que quiero me desespero por ti 3 me desespero por ti me desespero por mi y luego sigue y le hago sigue me desespero por ti quiero vivir para ti y luego sigue Ok, ¿por qué paro? Porque me gusta mejor enseñarte Voy a tratar de mover la cámara Porque siento que me quedé muy lejos Bueno, mira Sería primero Sol Re 2 con Sol Fa sostenido menor con Re He visto que lo tocan Y qué bueno que lo tocan Pero siento que les hace falta un poco más de tonos Es sencillo el canto, no tiene mucho Trata de nomás agregar estos tonos Viene siendo como el bajo Es una combinación Guitarra y bajo, si no el piano Pues te hace completamente toda esta Mira, los acordes Pero sería así Fa sostenido menor con Re Mi menor con Sol Aquí tan cerca de mi Si menor, de esta manera Luego después Do Eres todo lo que quiero Si, ¿ves? Si menor con Sol Luego La menor novena Me desespero por Re 2 Y luego Re 2 con La Y luego con Ritmo Lo mismo que te acabo de enseñar sería ¿Ok? Hasta ahí son los mismos tonos que te acabo de enseñar? Voy a enseñarte ahora lo que es el precoro Que sería esta vez Para ti Lo toco y te lo enseño Déjame Estar Aquí Junto a ti Mi Jesús ¿Por qué hago de esta manera? Porque dicen No hombre, pues Se quedan dos Sí se quedan dos Pero estamos haciendo la transición De un tono a otro Hace mucho la diferencia Si nomás tocas el do sencillo O el re Y no pones La transición del canto Te vas a escuchar muy monótono En cuestión muy sencillo Puedes llenarlo con eso Es bien sencillo Si te fijas Te lo voy a enseñar Mira, sería Sol Con 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 Si Déjame Do De esta manera Me voy a Si Menor Siete Estar Mi menor con Sol Aquí Junto a ti Mi Jesús ¿Ves? Hago Re 2 Do de esta manera O si no Re 2 Sería como un Re Sus O si no Re 2 Con La ¿Ok? Otra vez Déjame Estar Aquí Junto a ti Mi Jesús Ahí te va Te toco el primero El coro Hoy Toma Soy un altar Donde puedo Morar Con tu dulce Te lo toco Te lo enseño Tu dulce Presencia Ven Ven Toma Todo De mi Que sea Digno De ti Agradable Yo Quiero Así de fácil Si te fijas Solamente la combinación De los tonos Sería el coro De esta manera Te lo enseño Sol Do es como un Do Con Mi Porque estoy tocando Abierto Este es parte De un Mi A Si te fijas Cuando hago el Mi A Así de esta manera Nomás lo cago Soy un Dar Re Con fa Re Con fa Sostenido En el Y luego Donde Puedo Sería de esta manera La cejilla Donde puedo Como esta Lo abres aquí Donde puedo Morar Con tu Dulce Do Y Presencia La dos Y luego Re Re Dos Con la Otra vez El mismo Coro Ok Y se regresa Te voy a tocar rápido Ya que no dura mucho El tutorial Y ahora te lo voy a enseñar Como lo estoy tocando Yo lo tocaría así Despacito Y después Con ritmo Sería Lo empezaría La primera estrofa Punteado Que hermoso Que estás aquí Te acerca Aquí Bueno Vas a hacer Este O así No Aquí Que hermoso Que estás aquí Aquí Te acerca De mí Eres Y Eres Y Quiero vivir Para ti Déjame Estar Aquí Junto a ti Jesús Coro Hoy soy un altar Donde puedo morar Tu dulce presencia Quema todo de mí Que salgo de ti Agradable Yo quiero Que agradable Yo quiero Lo Súper, súper sencillo Pero solo acuérdate de agregarle los bajos con los tonos Porque si no te vas a escuchar nada más Sol, re, do Y así te que se haga tu movimiento de un tono a otro, ¿ves? Aquí Este do Esto sería ¿Ves? Bueno, Dios los bendiga Este, gracias por seguir apoyando el canal No se les olvide darle like Y si pueden compartirlo, por favor Este, si me gustaría llegar, como dije anteriormente A los mil seguidores Y vamos como en los seiscientos Bendiciones a todos Si tienen algún otro canto Ahí, por favor Pónganlo Y con mucho gusto Les ponemos el tutorial Bendiciones y gracias por apoyar Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!